¿Quién verga va a aceptar esa estupidez? Osea, te venía a ser el mejor del mundo en alguien que ha reconocido que tenga una... un estado ¿Sería? No, que verga, ¿y eso de qué me sirve muerte? Mira... Si te pones a pensar... ¿Qué tal un día va a ser el mejor del mundo y la gente me recuerda? ¿Qué? A mí me vale la verga que la gente me recuerde No, vivo quizás dos años más y nadie me recuerda y no dice nada por ti en el IVA y el IVA Verga, me puché dañando el mundo del sol 性 mente Y yo te digo marica